Bueno, pues un gusto recibir aquí al abogado Paulino Lorea, que viene llegando de vacaciones, al abogado Ramón Isaguirre, que también se fue a la Ciudad de México a ver museos en estos días. Y andábamos además de reporteros culturales. En el GIF también, hace ocho días, en la inauguración del Festival de Cine de Guanajuato. Pero bueno, regresamos a este mundo aburrido de la política. Yo sé que ustedes vienen ahorita con otro chip puesto. Venimos desencanchados con el chip de la meditación, el descanso y el relajamiento. Y el relajamiento de juzgados, además, los pongo al tanto. Los que no se fueron de vacaciones fueron los panistas, que están eligiendo a nivel nacional a su nuevo presidente con un evidente respaldo, una gran cargada en torno a Ricardo Anaya, que es un poco el delfín de Gustavo Madero. Y que se lanza a la contienda un poco testimonialmente Javier Corral, con quien por cierto va de compañero de fórmula el exgobernador guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks. Y aquí a nivel local, pues ya finalmente se alinearon los astros, se vencieron rebeliones incipientes ahí que Gerardo Trujillo quería intentar reelegirse. Márquez lo aplaca. Y esto obliga a posponer una semana la elección en Guanajuato. Va a ser ocho días después que la nacional. Del 16 a un... 15 días, creo. 15, no, del 16 al 30. Exactamente. Pero aquí sí no va a haber ni siquiera contendiente testimonial. Como en los mejores tiempos del PRI, Humberto Andrade se registró presentando 11 mil firmas de 16 mil panistas que hay en Guanajuato. Y de los Cobos no llegó ni a 1.600, se quedó en 1.000, no logró registrarse. Y bueno, pues ya es el candidato único. Precisamente el día que emigré yo de vacaciones fue el, digamos que el alumbramiento, el destape o casi la designación de Humberto Andrade para ser candidato. Y empezó ese día, por la tarde, tarde-noche, la inquietud de los Cobos, que a mí también me sorprendió mucho. Supe después que en los dos días siguientes, Gerardo de los Cobos hizo una promoción, campaña o mini campaña en medios. Y anduvo en el radio, en las televisiones locales, en la prensa. No vino Zona Franca. Por eso no juntó las 600. No juntó y me fui con esa idea. Dije, no, pues Gerardo de los Cobos, algo pasó, no lo controlaron. El todopoderoso. Un descontrol o ex-todopoderoso. O lo clásico es buscar algo para encontrar otra cosa más abajo y no salirse del presupuesto porque él actualmente tiene un cargo en el comité directivo estatal. Secretario de Acción Gubernamental. Creo que tiene unos emolumentos y tiene algo, si no tan jugoso, pues es considerable. Creo que presiden sueldos de más de 30 mil pesos. Pues le sirve a lo mejor para que lo conserve. Con eso me fui yo. Pero lo que me asaltó en cuanto al análisis político es si Humberto Andrade fue verdaderamente aceptado, si no ungido por el gobernador Miguel Márquez, no sé de qué manera se aceptó, cómo se negoció esa designación. Ahora ya pues casi una realidad con un solo único candidato. Ahorita desciframos el tema. Pero bien si fue producto de dos, tres negociaciones con algunas fuerzas que ya sabemos no estatales, sino desde el nivel nacional, para que fuera él y que se haya conjuntado esas voluntades para que... Claro. A ver, yo lo que veo es que hay un gran elector o unos grandes electores y por debajo de ellos está la militancia. O sea, esta figura de que la militancia elige, que es la primera vez, por ejemplo, a nivel nacional que sea la militancia panista la que deja su origen. Pues bueno, no parece estar funcionando, no parece ser que vuelve a ocurrir un acuerdo cupular y este acuerdo cupular logra a nivel estatal que quede en un solo candidato. Entonces, bueno, con eso ya la presencia del electorado panista queda totalmente... Tutelado como menor de edad, ¿no? Exactamente. Y estos grandes electores se reducen a Miguel Márquez, Juan Manuel Oliva, Fernando Torres Graciano y un poco también, siendo externo, pero también opinando a Luis Alberto Villarreal. Villarreal. Bueno, y yo agregaría al sindicato de exalcaldes de León. Ah, exactamente. Que donde Carlos Medina era un poco líder moral, pero que en esta última etapa, como se ha metido en muchos líos, está surgiendo Luis Ernesto Ayala como la cabeza de esa agrupación. Sí, pero vamos, con este ánimo de, no sé si, de no romper o no están dando... O sea, primera vez que se abre la elección a la militancia y no están dando oportunidad a la militancia de que eligen. Pero, a ver, una consecuencia política de esto. ¿Ustedes recuerdan cómo era la elección de los candidatos del PRI y luego presidentes de la República del PRI? Como no había oposición interna, me refiero antes del 88. Sí, sí, como era... Como no había oposición externa... Era una proclamación de un sector. Era una conspiración de un presidente de la República, quizás tomando en cuenta a la CTM o a los empresarios. Y entonces, no hay una contienda que ayude a, digamos, dejar claras las posiciones, las tensiones políticas y donde hayan vencidos y vencedores. Entonces, toda esa tensión política se traslada al nuevo liderazgo. O sea, el presidente de la República, PRI, tenía que hacer frente a los grupos y a los rejuegos de los grupos, ya desde la presidencia, porque nunca se ventilaba en una contienda. Como ocurrió después, ya cuando hubo una oposición más fuerte, Cuauhtémoc Cárdenas o el PAN. Entonces, yo creo que Humberto Andrade está siendo un candidato de unidad, pero con una serie de conflictos intestinos que se le van a reflejar después ya en su gestión. O sea, no es lo mismo Luis Alberto Villarreal que Fernando Torres Graciano. No, en el reparto. O sea, todos los precandidatos a la gubernatura del PAN, en este momento, lo están apoyando a él. No va a haber ganadores y vencedores. No, ya es que se unió Salim, se unieron Sheffield. O sea, cuando Lalo Trujillo gana, era el candidato de Miguel Márquez. Y luego Miguel Márquez fue el candidato que salió adelante en la contienda y también arrasó con el apoyo del aparato estatal. Hoy no es el candidato, digamos, de Torres Graciano, tampoco es de De Luz Cobos. Los trae a todos ahí. Nomás con esto termino. Va a tener que hacer un ejercicio de equilibrio y de mucha política interna para controlar esas tensiones cuando se acerque el 2018. Yo creo que se evita, o sea, toda esta ingeniería es para evitar una ruptura en 2015, pero no garantiza que la ruptura no se vaya a presentar en torno al 2018. O sea, que este desgaste al que se refiere al mundo no vaya a ocurrir después. Entonces, a mí me parece que son acuerdos que a veces se haya pospuesto. De alquileres, incluso por la incapacidad, a veces, no digo que sea el caso, pero a veces por tejer fino y por dar lugar a todas las demás fuerzas. A ver, lo vemos, el PRI fue una elección interna y quedó terriblemente desgastado en una operación que ha sido incapaz de recomponer y que tiene al PRI verdaderamente roto. O sea, el PRI rompió en su elección y sigue roto en la elección de 2015. El PRI y Guanajuato. El PRI y Guanajuato y va roto a la elección de 2018. Queriendo que esto no suceda, se están buscando otras formas, pero en ellas ahuyentando al electoral. O sea, sigue siendo cupular. Esa es la parte que yo veo peligrosa. Bueno, ¿y cómo ven a Humberto Andrade como próximo dirigente? ¿Habilidades políticas, su trayectoria? ¿Fue senador, fue coordinador de la bancada? Tiene habilidades políticas, indiscutiblemente. Lo que no sé o desconozco, como en política se estila o se genera o es lógico dilucidar de a qué rienda obedece o quién será su manejador, digamos. ¿No podría tener autonomía? No podría. Yo no creo que pueda tener autonomía, sobre todo... Mañana viene la entrevista y se lo voy a preguntar. Pregúntale, porque viene de toda esta serie de negociaciones, pero sobre todo una muy significativa que fue la conjunción de quienes se mencionaban como posibles opositores, que fuera Vicente Esqueda, y que inmediatamente declinaron y lo apoyaron. Y Ricardo Torres. Y Ricardo Torres. Origel, ¿a qué obedeció esta decisión, entre comillas, o ese mandato que les dieron a ellos? Pero tiene habilidad política Humberto Andrade. Y además tiene otro punto a su favor, digamos, otra alianza fuerte, familiar, que es la promoción de un medio de difusión de aquí, de León incluyente, que tiene una cadena en el Estado, AM, que obviamente no estaría en contra él, porque ahí es parte de su familia, ¿verdad? Entonces, no digo que se pierda objetividad en dicho medio, pero yo creo que la sangre manda. Le cierra un flanco. Y le cierra un flanco. Que podría tener abierto otro dirigente. De alguna manera, él podría sostenerse o apoyarse para algunas situaciones en ese medio. Te quito el motivo de preocupación. Claro, así es. Yo lo veo, a ver, la gran tarea, a lo mejor llega como uno de los panistas menos identificado con alguna de las corrientes que se han mencionado. Y eso podría ser un plus importante para Humberto Andrade. Sin embargo, a ver, tiene que mantener un piso parejo de aquí a la elección. Y eso va a ser muy difícil porque de aquí a 2018, o de aquí a que el PAN elija quién va a ser su candidato en la próxima elección al gobernador, van a pasar muchas cosas. El tradicional debilitamiento de la figura del gobernador ya en los últimos meses, el crecimiento de las fuerzas internas de aquellos grupos que aspiran a hacerlo. La ambición que se debe de hacer. Toda esta descomposición. A lo mejor ahorita el PAN entra en una especie de impas, como lo entrarán en los demás partidos. Pero en la medida en que se acerque 2018, el piso no solo se pondrá más disparejo, sino se irá minando. Será más complicado. Mi pronóstico es que el primero que va a brincar y que va a romper esa alianza o ese equilibrio va a ser Torres Graciano. Esa es mi percepción. Yo creo que Torres Graciano es el político más cercano a Humberto Andrade por historia. Y él va a poner ese... Torres Graciano es, por ejemplo... El punto de ese desequilibrio. Es el apoyo fundamental para que Humberto logre la candidatura del Senado. Una elección donde compitió incluso Córdoba. Quedó en primer lugar Humberto y en segundo... Humberto Villarreal. Ve como si la discordia era con Esqueda por ser supuestamente el más incluido por Torres Graciano. Inmediatamente declina y da su apoyo a Humberto Andrade. Ahora, Humberto Andrade tendrá que distanciarse también de Torres Graciano. Por lo menos aparentemente y por lo menos los próximos dos años. En apariencia. Sí, se está preparando algo. Y sobre todo por la tentación de este pronóstico final de 2018 de que sería una elección muy fácil. Con un PRI debilitado, disperso, encontrado con enconos, con venganzas todavía ahí larvadas. Y que van a aflorar en 2018. Y muy disminuido políticamente, con pocas alcaldías. Sí, por eso, con pocas alcaldías, pocos diputados y poca organización. Y con todos estos factores que hay, sin liderazgos en pocas palabras. Sin un liderazgo definido estatal. Moral, me refiero a moral, de capacidad y de eficiencia electoral no lo hay. Va a llegar un PRI huérfano de todos esos factores. Entonces, eso le brinda más facilidad al PAN. Y por eso, dentro del PAN, la contienda va a ser interna. Vamos a salirnos de temas aburridos. Ahorita está muy lento la política en el Estado, salvo esto que pasa en el PAN. Y yo te quiero preguntar, porque tú tienes la experiencia, trabajaste en esos asuntos en la Procuraduría General de la República, eres un apasionado del tema. ¿Cómo viste la fuga del Chapo? ¿Dónde te agarró? ¿Andados de vacaciones? No, estaba precisamente ese sábado, me encontraba en Guadalajara y a punto de irme a un lugar, a una playa, al lunes siguiente. Pero ese sábado nos sorprendió la noticia, que pues obviamente... Pero no es increíble la cárcel de alta seguridad. No la podríamos creer, ¿verdad? Porque dijimos, bueno, pues sí. Si de ahí, desde 1991, en 24 años, nadie la ha violado ese... Porque no habías metido al Chapo ahí. Quizás sería por los funcionarios que ahora conforman todo este aparato de penitenciarismo dentro de ese... Pero no vas a acordar cómo los priistas se burlaron de los panistas cuando se les fue la primera vez en Puente Grande y cómo... Y luego cuando lo agarran. En enero de 2001. Bueno, la recaptura fue también como... Un triunfo del nuevo... Un triunfo frente al panismo, al que, como dice Arnondo, se les escapó, etc. Y ahora, bueno, pues sí, hay una situación bastante grave, ¿no? El que nuevamente se les escape, ¿no? Pues sí, ahí me queda claro ya que ahorita, en este momento en que estamos, quien tiene la responsabilidad de su recaptura y de la investigación, etc., pues es obviamente la propiedad general de la República, a cargo de la licenciada Arely Gómez. ¿La omisión fue de la Secretaría de Gobernación que administró los penales? Y la causa de la fuga, esa responsabilidad de la fuga, fue de la Secretaría de Gobernación y de las instancias del sistema de seguridad pública y del sistema penitenciario que corresponde, que ahora absorbió la Secretaría de Gobernación en ese sexenio. Anteriormente lo tenía la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Pero con ello ya el secretario de Gobernación, Osorio Chong, en dos, tres discursos que ya le he escuchado por ahí y con análisis que han hecho algunos columnistas a nivel nacional, perciben o se detecta un desdén, un desprendimiento ya de Osorio Chong diciendo, bueno, ya pasó esto aquí, ya hay consignaciones, ya hubo gente responsable del propio centro carcelario federal, pero ahora ya la responsabilidad de ya... El balón, en pocas palabras, está en la PGR y le avienta ya la... Sí, da la vuelta a la página hasta que... Y a Arely Gómez la dejan pasmada y se nota en las entrevistas, se nota en todos los acontecimientos posteriores a ello que la señora no sabe qué hacer. Bueno, yo creo que incluso le alteró al presidente Peña Neto su esquema de cambios en el gabinete, que estaba pensado antes del acontecimiento este de la fuga y que ahora ya no puede ser como estaba pensado. Estaba muy a gusto, en realidad, nadando en aguas tranquilas en ese sector y pensaba en otro lado. Incluso esta... Recordaremos que lo capturan y una de las cosas que se presume es haberlo recapturado sin disparar una sola bala en aquel hotel de Mazatlán. El Chapo puede decir ahora y yo me fugué sin disparar una sola bala. Sí, un solo tiro, de verdad, exactamente. Un tiro de bala, pero mejor un tiro de billetes. Algo más. Verdes. De acuerdo a la información que ha estado publicando, sobre todo las agencias americanas, y algunos cronistas, como dice Paulino, algo que parece intocado es todo el esquema financiero. Agencias americanas han publicado recientemente las empresas, o algunas de las empresas de la estructura financiera del cártel de Sinaloa y, bueno, pues hasta contratadas por gobiernos federales o por gobiernos de los estados. Esto sigue intocado. Y yo, cuando hablamos de estos temas, yo sí me remito a un académico como Edgardo Buscaglia, que creo que se ha metido... Sí, muy bueno. Y mientras no se toque la estructura financiera, creo que con ellos adentro, con ellos afuera de la cárcel, las cosas no cambiarán sustancialmente. Sí, y ahora el impacto que se notó, ustedes que tienen mucha experiencia en medios, en todo lo mediático, en las formas de manipular la información a veces, se notó que la estrategia de tipo jurídico o estricto, que debía corresponder a la Portugía General de la República, realizando peritajes, preservando el lugar, no abriendo... No, 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 ya todo el mundo entró a hacer reportajes. Programas de Adela Mix. Digamos que se infectó o se perturbó ahí toda la escena y no hubo mayor entrada o cabida a los periciales, no terminaron, no culminaron eso. ¿Qué pasa con todas las huellas de calzado, las huellas de dedos? La propia gira de la Procuradora al día siguiente. Los sobres que encontraron con tinte de pelo dentro de la casa, por donde salió el chapo, todos esos elementos ya no fueron analizados. ¿Por qué? Porque se dejó entrar luego, luego, a la mañana siguiente, a los reporteros de Televisa, en pocas palabras, de esa televisora y después todos los demás en fila, y la Procuradora no pudo impedir eso, como que el área de comunicación de la Presidencia de la República asumió que debería darle una difusión espectacular, como que nadie hubiera podido impedir esa fuga tan ingeniosa. Es que las primeras versiones fue lo dejaron ir, se salió por la puerta, no existe el túnel. Entonces era de demostrar que sí había salido por ese lugar. Hay que mostrar el túnel y la obra de ingeniería. A mí, otro tema ligado a esto es, a ver, el chapo era una referencia importante, uno de los grandes capos capturados, pero en las prisiones de alta seguridad hay otros también, los grandes líderes de los cárteles, que bueno, pues estarán, o no será nada ajeno para ellos ahora estar ideando cómo. Mi punto es, ya se demostró la vulnerabilidad de estos planes. El chapo que tiene los planes, los planos, los va a vender carísimos. Puede ser muy peligroso porque, bueno, de veras, el punto nodal de esto es la vulnerabilidad de estas prisiones que eran durante veintitantos años, como es Paulino. Y la declaración del secretario de Gobernación cuando regresa de Francia y dice, se cumplieron todos los protocolos, el penal está impecable, todo funciona a la perfección, pero nada más que se nos escapó el chapo. ¿Cómo puedes decir? Algo no funcionó, definitivamente, y un protocolo no funcionó. O sea, de uno de los penales, también de alta seguridad, se sale por la puerta, según esto, que ha sido muy polémica esta fuga, entre la ropa sucia, Sánchez Galindo, García Ramírez, mucha gente que estuvo dentro del área penitenciaria, se han hecho análisis y dicen que al mínimo hubo 10 o 12 mecanismos de funcionalidad que no fueron eficientes, que se violaron, se dejaron de ser, se relajaron, esos controles no los hubo. Sí, lo que no puede salir a decir es que todo estuvo bien, pero se les murió el paciente, no hay nada de autocrítica. No, no hay una aceptación, ni siquiera con los detenidos que hubieron y que se consignaron y quedaron libres, creo que tres, y quedaron de los siete, cuatro, nada más. Y funcionarios muy operativos. Pero no han precisado cuál fue su participación, o en qué fue donde incidió la participación de la fuga, si recibieron dinero, si intencionalmente no hicieron acopio, o si fue, también hay el delito de evasión de presos por omisión, y si fuera por omisión no lo precisan, por eso no podemos analizarlo con los abogados. Toda proporción guardada es, todo está bien, pero se nos cayó el funicular, ¿no? En el caso de Juan Cuato, ¿no? No hay falla de mantenimiento. No hay falla, pero el chiste es que se cayó, ¿no? Al final de cuentas... ¿Por qué estas cosas pasan? Algo ocurre, ¿no? Eso le llaman en derecho penal supuestamente casos fortuitos. Ajá, pero es que en este país los casos fortuitos pasan todos los días. Impredecibles e inevitables. Sí. Sí. Entonces, este, la fuga del Chapo yo no lo creo que haya sido así. Fue muy premeditada, muy bien... No, evidentemente tomó meses para hacer esto, ¿no? Falta que salga así, No empantanarnos en el tema, el plazo que había ya pendiente con la petición que había hecho Estados Unidos de su tradición. Entonces, no había una, pero sí había una en relaciones exteriores, no bajo vía de procedimiento formal. Yo lo que mencionaba es una declaración que dio el entonces Procurador General de la República, Murillo Caram, cuando lo capturan, que dice algo así, a lo mejor no la recuerdo exactamente, pero que Estados Unidos tendrá que esperar alrededor de 300 años para que lo extraditen. O sea, primero tendría que cumplir todas las condenas. No hay voluntad política, no hay interés, todo se entrega a Fast Track como a García Ábrego y como a otros que se han enviado. Ya no era procurador, a lo mejor por eso mismo. O si el Cárdenas, a todos los que se han enviado no por extradición, simplemente los envían. O más expedito, ¿te acuerdas el Tigrillo que lo agarraron en Aguas Internacionales? y va para lo todo. Lo entrega. Sí, hay muchos ejemplos que los detienen y se van para Estados Unidos porque hay peticiones, ya hay requerimientos. Acá, acá, vamos, parecía como la intención de tenerlo en México, en territorio nacional, que cumpliera alguna de las condenas que estaba cumpliendo y a lo mejor después o en el INDER estar tramitando la extradición. O sea, no había una prisa aparente del gobierno por extraditarlo. Tal vez precisamente por eso, por demostrar la capacidad de tener a Chapo y de que no se escapara, ¿no? Contra lo que había ocurrido con el gobierno. O bien la información que pudiera entregar negociando su libertad en Estados Unidos el Chapo. Bueno, quizás es una disminución de penas nada más o alguna. Sí. Yo no creo que lo dejaran ahí. No, una negociación, es decir, de cadena perpetua a 15 años de prisión o 11 años de prisión. Los voy a dejar ya porque... ¿Qué tanto dirán? ¿Quién sabe? Para no torturarlos tanto desde que vienen llegando todavía. Hay que poco a poquito irse metiendo a los temas. Todavía venimos. Pero aquí nos seguimos viendo otros miércoles. Más morenitos, ¿verdad? Algunos ya dejaron. Vamos a concluir la mesa de análisis político de los miércoles. Gracias a Ramón y a Javier y a Pablo. Y también la transmisión de la revista La Una por hoy. Nos vemos aquí mañana jueves. Soy Arnoldo Cuellar. Pásenla bien. Buenas tardes. Buen provecho.